Solo al sentir tu calor, mi cuerpo estallan Las visitas de Cristina Rapado siempre son sorprendentes y nunca dejan indiferente a nadie. Esta noche regresa la actriz, cantante y presentadora a Toni Rovira y tú para hablarnos de una línea de moda llamada Kareo, de la cual es imagen y en la que podemos encontrar algunos complementos como pajaritas de todo tipo, desde las más clásicas a las más alternativas, con diseños personalizados para hacer un total de 300 modelos distintos. Para este nuevo proyecto la diva se ha asociado con el artista Tommy Taiko con quien ha colaborado en multitud de proyectos y videoclips desde que se conocieron en 2014. Cristina Rapado, después de recorrer toda España con su gira y obteniendo el premio al mejor videoclip del verano pasado, se sienta esta noche en el plató de Toni Rovira y tú para presentarnos esta línea de moda y alguna exclusiva que seguro no te dejará indiferente. Abróchense las pajaritas porque Cristina Rapado llega hoy al programa. ¡Gracias! Solo hay sentir tu calor Mi cuerpo está lleno ¡Bum, bum, 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 bum! Solo hay sentir tu calor